Hola amigos que nos miran en todas las plataformas digitales, bienvenidos a Podcast Coffee Time. Hoy tengo un súper invitadaso, invitadaso. Nos tomamos una foto y la gente comenzó a comentar y a comentar que quería que lo tuviéramos en Podcast Coffee Time. Hoy tengo el placer de presentarle a Jorge Chiriboga. Jump ball. No, gracias a ustedes por invitarme. De hecho, cuando me hiciste la invitación yo te dije, creemos que sea útil para el programa. No, oye, increíble. Fíjate que hice la prueba para que la gente fuera ahí interactuando y fue increíble. La gente empezó a ir, nos escribieron también al inbox a decirle, oye, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo van a grabar? Y es increíble. Oye, tenés bastante ahí. Todavía la gente ha aceptado bastante sobre lo de tu personaje, lo que hacés. Estás bastante identificada. Ya por varios años de que vos habías hecho esto, te habías desaparecido un poco, pero volviste de nuevo y la gente, ¿cómo has sentido todo este proceso? Más de 10 años estuve fuera, sí. ¿Y qué tal con eso, bro? ¿Hace cuánto ya que empezaste de nuevo con esto? Yo creo que ya voy a cumplir un año. Desde que volviste a abrir la página de... O sea, desde que empezaste con la página de... Más o menos, para el tiempo de la pandemia, como en el 2022, 21 más o menos. ¿Por ahí? Sí, al suave, pero ya un poco más de lleno en el 2022. Una cosa ahí, subí algo, después otro y ahí fuimos. ¿Y qué tal? ¿Qué es ese proceso? ¿Por qué te había alejado este... Bueno, asuntos personales. Ok. Crecimiento personal. Me aislé de lo que es la... Todo lo que es la radio, televisión. Para tratar de crecer como persona. Lo logramos, pues ya estamos en otra etapa, otro nivel. Y ahora, pues, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Trato de... De que lo que subo lo cuido. Ok. Porque... Ahorita con esto de las redes sociales ha pasado un fenómeno increíble. Ok. Cuando estoy negociando con algunas personas sobre la publicidad, trato de hacerles entender qué es lo que ha pasado con esto de las redes sociales. Y ojo, yo sé que suele suceder que hay videos que los editan, a veces para crear la controversia. Mira, este está hablando mal de vos. Que mira, que... Pero no. Espero y... Creo que te comenté. Vamos a tratar de que lo que yo hablo acá, pues, es genérico. No es en particular a nadie. No me interesa atacar a nadie. No gano nada. Pero sí, pues, es bonito aclarar algunas cosas. Porque, por ejemplo, cuando la televisión era el único medio para vos aparecer en pantalla, estar en televisión solo eran pocos aquí en Nicaragua. Te puedo hacer una referencia rápida de Un Andino, la famosa Chilindrina, entre otros. Selecto. Selecto. Algunos programas de comedia, como La Cámara Matizona, programa siempre Domingo Sensacional, algo así. Bueno. Entonces, aparecer ahí era un boom. Me recuerdo la serie de Tita Ternura, los muchachos que estuvieron ahí, eso era algo... Después vino Doble Sentido, Sexto Sentido, no me recuerdo. Sí, sí. Igual. Pero ahora ha pasado un fenómeno. Todos, todos tenemos una televisión en mano o un canal de televisión. Entonces, ha pasado que alguien con esto de la pandemia hizo algo, se cayó, pareció gracioso, se hizo viral. Entonces, la persona, ay, ahora miro que tengo 5.000 seguidores, cuando tenía dos, ahora tengo 25.000 y la persona va viendo que cada vez que sube cosas, que se caen más y más. Entonces, esto llega a convertirse en un arma, como una ametralladora sin seguro y comienzan a disparar. Por ello es que ahora se ven personas que, dame un plato de comida y te hago tal historia. O, mira, dame tanto y esto y lo otro. Y yo, como les digo a muchos, mira, yo trabajo para la comida, no por comida. Son dos cosas distintas. Entonces, el hecho de entablar una publicidad con un medio comercial es una gran responsabilidad. Porque, por ejemplo, yo como personaje, no como Jorge Chiriboga, a mí me han llegado ofertas para tiendas eróticas. No sé si era broma, pero me dijo alguien, mira, quiero ofertar unos productos eróticos que, disculpame, le digo, pero no puedo, le digo, porque mi personaje no tiene nada que ver con... Porque no me imagino a Juan Bola, mire, aquí está y para que usted disfrute, no le veo. Sí, no tiene sentido, ¿qué? Me han invitado para hacerle publicidad a bares, discotecas, entonces el personaje no tiene nada que ver con eso. O en el caso de los bares, no, venga, compre una botella o llévese... No, ¿por qué? A mí me ven familias en completo. Hace poquito recibí video de tres niños de República Dominicana y entonces me demuestra que lo que yo hago lo ve la familia completa. Entonces, no puedo por... Es que yo necesito el dinero, no, no puedo. ¿Cuidas mucho esa parte? Podríamos decir, no puedo prostituir al personaje. Ok. Ni tanto que para este negocio, ni para el otro. Incluso yo a veces hasta me tomo la tarea de averiguar cómo es el negocio. Ahorita que soy embajador de la marca de zapatos, acá en Nicaragua, no digo el nombre para no darle raíz si vos querés. Los ando puestos, sí. Muy bueno. Vean la página. Y entonces, yo primero tuve que probarlo. ¿Qué? Porque fuera del personaje, pues yo me gusta correr, me gusta caminar, me gusta hacer deporte, practico baloncesto. Y son muy buenos. Entonces, ahora sí puedo dar una recomendación porque a la hora que vos los compres no vas a caminar dos pasos y se te destaparon. Entonces, ¿y este qué estás recomendando? Hasta en eso uno tiene que ser responsable. Quizás se deba al hecho de que he estado en medios de comunicación por algún tiempo, he estado en radio, he estado en televisión. Y aparte, pues lo que uno recibió como estudio, te permite tener esa habilidad. No todos en redes sociales la tienen. No todos vienen con estudio. He logrado comprobar que en esto de las redes sociales, cada plataforma tiene un público. Pues correcto. A qué le gustan las vulgaridades, a qué le gustan las palabras soeces, a qué le gusta el grito. Entonces, cada quien sigue a quien mejor le parece. Incluso cuando alguien trata de ser grosero en la página de uno, yo digo, pero entonces, lo más fácil es pasar para arriba o para abajo. O la opción que yo toco cuando estoy en TikTok, no me interesa. Y ya no me vuelve a aparecer un video de él. Es como cuando vas al mercado, ¿cuánto vale este pantalón? ¿20 dólares? No, no vas a comenzar a depotricar contra la persona. Ya vuelvo. Normal, gracias. O como el taxista que porque no se montó con vos y... Entonces, a veces las personas, no sé si por falta de educación, por falta de cultura, pelean por puro gusto. También puedo decirte que puede ser la envidia, ¿verdad? Porque también pasa el hecho de que una persona triunfa y vos no, no es culpa de la persona, es tuya. Porque todos podemos triunfar. Ahorita hace poco me dijiste, todos podemos cantar. ¿De qué depende? De la dedicación, la disciplina o lo que vos querás hacer. Entonces, en esa parte, pues, gracias al personaje he hecho un par de cositas bonitas. Vamos creciendo, como dicen. Pero al final, pues, a mí no me interesa llegar a millones, sinceramente. Porque quizás la gente dirá, ay, no crean, es mejor pasar desapercibido. Porque cuando ya estás así, ya no tienes vida. Sí, sí. Ya no te dejan beber un café, ya no te dejan comer. Ahorita que estoy a donde estoy, hay personas que rebasan el límite. Llamadas a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Porque yo tengo mi número vinculado a la página por cuestiones de negocio. Pero igual, hay personas que amablemente todos los días me saludan. Oye, Juan, ¿cómo estás, Juan? Y yo les saludo igual. Pero hay tipos que llaman a las 1 de la mañana, videollamadas, que están con un amigo en el bar, mira. Y porque no contestas ya, y de que te las tiras, y que no sé cuánto. Bueno, pero yo digo, me dice alguien, pero vos estás en eso para... No, todo tiene un límite. Sí. Pienso yo, ¿verdad? Sí, claro. Mira, Jorge, crees vos de que hablando de eso, lo que estabas diciendo, de la diferencia que había antes del contenido, digamos, a estas personas eran los creadores de contenido de ese tiempo. Era algo muy selecto, como decís vos. Hoy hay mucha diferencia porque cualquiera puede tomar y grabarse, decir vos, y algo que se mira, pues. Y lo pueden hacer y hacerse viral con cualquier cosita. O sea, crees vos de que eso influye bastante mal en la sociedad, en los nuevos, pues, los chavalos que van creciendo en querer solo hacer esto, dedicarse solo a esto, más que al estudio. Algo que me llama la atención, por ejemplo, cuando yo hago en vivo siempre hay uno o dos que dicen buscar trabajo. Como que si esto no fuera un trabajo, ¿verdad? Pero yo pienso que el trabajo lo ves cuando ya estás viendo directamente lo que la persona hace. Por ejemplo, esto es un trabajo. Es algo periodístico. Es un programa que no está... Si vos llevas este programa a un canal de televisión, la gente lo va a ver. Y desde que estás en televisión, es un trabajo. Claro. Volvemos a lo mismo. Ahora vos tenés un canal en tus manos. Bueno, ya no necesitas ir a un canal de renombre. Correcto. Entonces, cuando es un trabajo, siento yo, ¿verdad? Cuando la persona lo desarrolla de manera profesional. Porque no es lo mismo armar el relajo, el vulgarejo y quiénes te van a seguir. Porque incluso cuando trabajas en radio, trabajas en televisión, las agencias de publicidad, los medios de comunicación, ven tu target. Ok, me miran solo niños de 15 años, 12 años, ¿qué te van a comprar ellos? Nada. Pero si es una persona que lo ve en general toda la familia, y sobre todo el que paga, que es el papá o la mamá, a vos te conviene. Claro. Entonces, es una alianza que se hace un trabajo. ¿Por qué? Fácil. ¿Por qué esta persona que critica y ahí busquen un trabajo? ¿Por qué no lo buscan a él? Porque no tiene nadie que lo ve. Porque ese no es su trabajo. Aparte, cuando vos llegas, vos platicas y hablas con una persona, ¿qué es lo que desea usted? Mira, es que a mí me gustaría proyectar. Sí, pero ¿qué quiere proyectar? Podemos hacerlo así, podemos hacerlo allá. Para vos dar un consejo sobre publicidad, sobre negocio, administración o lo que sea, ¿qué necesitas tener? Conocimiento. Conocimiento. ¿Y si no lo tenés? Entonces, estas personas que han llegado a las plataformas y tienen gran cantidad de seguidores, a veces, vos ves que carecen de eso. ¿Por qué no nos buscan las empresas? Es bonito cuando te llaman una empresa de renombre. Gracias a Dios, pues yo he trabajado con un par o tres. Es bonito, se siente bien. Aquel puede tener más público, pero ¿quiénes son sus patrocinadores? Ah, pero ¿a vos quién te patrocinan? Bueno, el banco tal, el consocio tal. Yo pienso que ya tú trabajas, habla por sí solo, ¿no? Es muy importante el contenido que desarrolla y para las personas que le va a llegar. Digamos, si querés hacerlo esto de un negocio, para que la gente o las empresas se puedan fijar en vos como un creador de contenido potencialmente para promover su marca. Entonces, básicamente, porque si haces, como decimos, contenido, que obviamente se lo va dirigido para un sector de público, de que no es consumista, por ponerlo así, o que, como decimos, niños, que no te van a comprar nada, entonces no vale la pena tener millones, o decir, bastantes miles, porque no soy alguien potencial para explotar publicitariamente. Es que ahí viene el estudio. A veces los niños te sirven para que el papa compre. Ajá. Correcto. Pero depende del producto. Depende del producto. Si es confite, si es arreglo de festividades de niños, te conviene. Juegos de niños. Te conviene. Sí. Un brinca-brinca, este, el público, ahí sí. Pero si es un producto para adultos, no te conviene que te veas al niño. O sea, te puede ver, pero no es el que va a consumir. Entonces, tenés que ser responsable con lo que vos subís. Tenés que estudiar. De hecho, pues, yo estudié una carrera en AUNAN Managua. Yo estudié Filología y Comunicación. Una carrera que en su momento fue nueva. Ahora, pues, yo creo que ya desapareció. La adaptaron de otra manera. Por lo mismo, porque siempre hay necesidades en la sociedad. Jorge, ¿de qué se trata esa? Jamás la había escuchado. Me interesó mucho saberlo. Y, bueno, no sé cuántas personas hay aquí que realmente desarrollen o hayan estudiado o tengan el conocimiento de lo que se trata eso. Bueno, en el medio actual, ahorita, los que estudiaron conmigo y que están en deporte, Juan Perdi Martínez, Octavio Nicolás Sevilla Castro, Ervin, el apellido se me olvida. Estuve en un canal también con un programa de opinión. Hay otros que se han dedicado a revistas. Hay unos que han estado en la docencia, no lograron culminar allá. Pero esto fue una carrera que surgió en el año 2000. Perdón, en el año 94. Y yo entré en el 95 como una necesidad ante, por ejemplo, el periodismo. Entonces, ahora esto viene con una necesidad de poder hacer que el periodismo sea mejor todavía. Entonces, el filólogo es la persona que estudia el lenguaje en sí. Todo lo que deriva del lenguaje. Todo lo que es la sintaxis, la fonética, el origen de las palabras, lo que te mencionaba en WhatsApp, el estudio de las lenguas muertas, que son las madres como griego, latín, hebreo, barameo. Palabras que usamos del antiguo. A veces hay gente que la utiliza y no sabe. Y no sabe su raíz. Correcto. Entonces, de ahí uno viene aprendiendo a saber cómo expresarse, cómo comunicarse. Cómo utilizarlas correctamente. Es como, yo hacía un personaje en un programa de radio, que es muy reconocido, matutino. El personaje se llama el abuelo Samultán. Entonces, en ese programa, el abuelo Samultán no solo divertía, también educaba. O sea, muy pocas personas o las personas no se dan cuenta cuando están hablando que para sonar interesante te dicen más sin embargo y están diciendo la misma cosa. O sea, se oye totalmente cacofónico, no concuerda. Hay personas que haigan y a veces son comunicadores sociales. Y el problema es que el comunicador social, vos y yo ahorita, estamos en el deber y la obligación de hablar correctamente. Hay una gran responsabilidad. Es que somos nicaragüenses. No, no, porque en las redes sociales esto llega a todos, a Estados Unidos, España. Yo tengo gente que me sigue en España, en Colombia, en Estados Unidos, en Polonia, en Panamá, en Salvador, en Guatemala, Belice. Ahora, con esta huida de la gente en Miami, es una de las ciudades que también me ve. En Estados Unidos. Entonces, tenés que aprender a ser neutro. No podés andar aquí porque soy nica. Tienes que hacerlo universal. Tratar de serlo más. Porque vos tenés que demostrar tu profesionalismo. Ahora, una cosa es César como persona, Jorge Chiriboa como persona, ella como persona y él también. Pero otra cosa es el personaje. Ahí es diferente. Porque ya el personaje es algo coloquial. Vos lo adaptás y puede ser un personaje fino, puede ser un personaje al estilo coloquial. Y eso ya lo hace. El personaje está libre de hacer. Correcto, sí, sí. Pero siempre tener algo de responsabilidad, ¿verdad? Claro, con lo que querés transmitir, obviamente. Oye, hablando de la faceta esa de la radio, Jorge. ¿Cómo llegas a la radio? O sea, esto lo querías hacer, brother, desde que eras pequeño. Sentía ese impulso de querer transmitir, de querer hacer personajes. Siempre fuiste así o lo descubriste conforme al tiempo. ¿Cómo te nació eso, brother? Desde pequeño he sido inquieto. He sido necio. Los maestros se voleaban. ¿Vos lo querés tener o yo? Porque no era mal alumno, pero sí era necio. ¿Qué es lo que le digo ahora a mis hijos? O sos mal alumno, pero te portas bien. O te portas bien y sos mal alumno. Pero no puedes las dos cosas. No puedes ser necio y mal alumno. Por algunas de las cosas te tienen que valorar. Entonces, yo desde la secundaria, con la familia, yo siempre he sido el que se pone a bromear, a chilear. Me acuerdo que cuando hacían sociodramas en el colegio, pues siempre participaba. Para uno de los eventos en quinto año, hice una mímica de Juan Gabriel y ahí la reventamos con todo. Entonces, siempre estaba en ese aspecto. Pero algo que sí siempre decía yo como persona, qué triste es venir a este mundo y que nadie sepa que exististe. Tenía esa inquietud siempre. Qué feo, digo yo. Así decía yo, ¿verdad? Y ahí, pero un día de tanto, ya sin querer, no me acuerdo, una persona me estaba diciendo algo como ofensivo. Porque a veces cuando lo que la gente no logra valorar es esto. Para mí tiene igual de importancia el periodista informativo, el cronista deportivo, el periodista de economía, igual el de comedia. Porque al final todos informan. Lo único que cada quien lo hace es en su rubro. En su rubro, correcto. Y por ser comediante o cómico o lo que sea. No te restan. Porque para eso tenemos al maestro Mario Moreno Cantinflas. Claro. Cada una de sus películas tiene un mensaje, ha marcado la sociedad de cada una de ellas. Y es a la fecha, vos miras una película de él y es como que fuera actual. Y no porque sea comediante, no tiene mérito. Claro. Entonces, para mí ha sido así. Entonces alguien estaba como queriéndome ofender y que no sé qué y que no sé cuánto, que para las payasadas que vos haces. Y no sé cómo le dije a él, mira, vamos a hacer algo. Escribí tu nombre en la computadora. Estaba recién entrando en Google y lo escribió. Dale Enter. No pasó nada. Entonces vine yo, escribí mi nombre y le di Enter y salieron unos artículos, salieron unos videos. Si no existía ahí, no existía. Pero yo bromeando, ¿verdad? Después él me dice, ¿sabes qué? Tenés razón. No, es que no puedes ir haciendo menos a las personas. El éxito que tuvo aquel no es culpa de él. El fracaso tuyo no es culpa de otros, simplemente es tuyo. Entonces, esa inquietud de niño ahora la veo con respuestas, pues, porque pongo mi nombre ahí y aparezco. Entonces digo yo, por lo menos... Y fue sin querer, pues. Y fue sin querer. Y la llegada a la radio, ¿cómo llegas a la radio? Yo llego a la radio porque anteriormente cuando Rey y J.R. comienzan con el programa N.N.N. J.R. fue mi cuñado. Entonces él me invitó al programa, pero no había pago. Y ahí le digo yo, no va a haber pago. Es que estamos comenzando, mirá. ¿El programa empezó en la radio? No. No, no. Ellos empezaron. Ok, ok. Ok, empezaron como N.N.N. Él me invita para ser parte, pero yo, como no había money, no me moví. Después ellos también hacen... Alejandro Blanco, el creador de Levántate el Show, los invita a ellos a ser parte del programa y están en radio y en televisión. Después ya había billetes y me llevan a la tele como productor y hasta después director del programa con ellos. Entonces cuando ellos se van del programa, por aquí hay motivos, entonces Alejandro me invita a mí. Y yo entro. Estábamos en las radios de Coaza, de Canal 2. Entonces yo entro al programa. Obviamente no había hecho radio, comencé ahí un poquito y después le fui agarrando el feeling. Y en la radio pues llegué a desarrollar varios personajes. El principal de todos es el abuelo Samultán, un señor con mucha experiencia. Hice el chino champú. Hice también en aquella época que estaba Romeo Santos de lleno. Imitaba su voz también. Ah, ok. Y ahora cuando regresé a la radio nuevamente, volví a hacer el abuelo Samultán, al chino champú y a un señor que se llama Jorge Aved, que es un sociólogo. Ok. Entonces siempre estaba ahí. Oye, Jorge, yo le tengo muchísimo respeto a los que hacen radiólogos porque es increíble. Vos sabés, tenés que tener muchísima pericia para mantener a la gente. Vos sabés que eso es auditivo, no es lo mismo como que te estén viendo. O sea, perdés la parte visual. La persona que esté en la radio. Esa es la magia, la verdad. Correcto. Sí, tenés que, brother, descifrarlo. O sea, la persona se tiene que imaginar todo lo que la persona del otro lado está queriendo expresarle, brother, y que el otro se lo puede imaginar y lo sienta, lo puede transmitir. O sea, ¿cómo aprendes eso, carnal? ¿Cómo desarrollas esa habilidad o cómo te compaginas rápido para poder dar un buen show? Mira, por ejemplo, cuando yo comencé, me acuerdo que Alejandro me decía, dale, tenés que ser más ágil, tenés que ser, y uno comienza, hola, buenos días, ¿qué tal? Más, más, más ágil y dinámico. No sé, como no tenés la pericia, lo vas aprendiendo en el camino. Ya después comienza, hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí en radio tal, 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 o en la hora tal, y ya. Pero eso es una habilidad que la vas aprendiendo. Pero lo que es la creatividad para desarrollar un personaje, eso no te lo da nadie. Eso lo tenés vos aquí. Recuerdo que hay un muchacho que se llama Andrés Blanco, él fue el que se quedó con el personaje del Chirimunga, me dice él, ayúdame a ser un personaje, me dice, ya lo tengo, me dice, ay, ¿cuál es el personaje? Es un gringo, me dice, ay, ¿qué vas a hacer? Pues si eso quiero, que me ayudes, me dice, ¿a qué? A crear el personaje, no puedo. Porque los personajes tienen un deje, tienen un tic, tienen algo que los hace. Que lo identifica. Por ejemplo, ay, mitad, ese mitad. Ya sabes desde que lo escuchás. Ya sabes quién es, pero el problema es que el personaje lo dice en el momento oportuno, a la hora que lo dice, y eso ya no, vos no lo puedes, o sea, yo no te podría estar dirigiendo y decir, decimita, decimita. No, no puedo. Yo solo te puedo dirigir en otras cosas, pero ya para que el personaje, por ejemplo, como este bandido, cuando ya está, ay, 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 se me mete el indio. Ese es algo que a él le nace en el momento preciso. Correcto. Y vos no puedes dirigir a alguien, entonces no puedo. Entonces, si vos no lo tenés en la mente, no lo vas a crear, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué es lo que le pasa a muchos muchachos de estas plataformas? Hay un fenómeno, vos puedes pegar ahorita, ¡boom! como la me siento dichosa, me siento robado, despegaron, y ¿dónde están ahora? Eso fue todo. Entonces, eso le llama, es como cuando estudias para el examen, te lo pegas todo con chicle, pero el día siguiente, después del examen, se te borró. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ya no hay nada aquí. Ya no hay nada en la guionización, en una secuencia del personaje, que es lo que, al menos a mí, pues me ha ayudado un poco. Cada uno de los personajes lleva un sentido, un objetivo. Vos tenés que sentarte a crear al personaje. Ok, primero, lo importante, el nombre. El nombre. Segundo, el esqueleto del nombre. ¿Cuál va a ser su caracterización? ¿Cuáles van a ser sus tips? ¿Cuáles van a ser sus dejes? Y tercero, ¿qué quiero lograr yo con él? Entonces, no es cosa de que, ay, no ha sacado otro personaje. Ahorita, en la página, he hecho Juan Bola, he hecho a Don Juan el vecino, he hecho a el árabe, Johanan Bolamet, he hecho a Juan Dundo, está John Ball. Esa es una parte bonita, porque yo siempre había querido unir el Caribe con el Pacífico. Hay algo que siempre han dicho los caribeños y hay una lucha que decían que la frase de Rubén Darío es clasista o como que divide el país, tierra del lado y volcán y es que tierra del lado y volcán solo hay en el Pacífico, en el Caribe no hay. Entonces, quiere decir que el Caribe no es de Nicaragua y yo siempre le he dicho, para mí debería ser exigido que en Nicaragua, en todas las escuelas, enseñaran misquitos y el inglés criollo, exigido. porque tanto Puerto Cabeza como Bluefield, que son las cabeceras departamentales, hablan esos idiomas. No podríamos decir dialecto porque el dialecto es para personas mínimas, pero cuando una lengua o un idioma ya hay comercialización, ya tiene una civilización bien establecida, ya no le puedes decir dialecto. Son idiomas. Todo eso nosotros lo estudiamos, ¿verdad? No lo digo al peso de la lengua. Entonces, dialecto es el sumo porque es mínima. Es la mínima la gente que lo habla. El Rama, el Mayagna, esos son dialectos. Pero ya el Miskito o Miskito ya es una región completa. Ahí hay comercialización, ahí hay barcos pesqueros, ahí hay acopios de todo. Entonces, no puedes decir que es un dialecto. igual pasa en Bluefield, en una zona tan amplia que el inglés criollo ahí, y hay quienes hablan los dos. Entonces, si ellos pueden, ¿por qué no? Y aquí en Nicaragua hay tres. Hablan español, Miskito y el inglés criollo. Esa es una persona ya es políglota, es políglota. Ya, porque ya habla más de dos idiomas. Y ahí nosotros solo hablamos español. Y eso que es medio medio, porque con todo eso que no estás diciendo. Y machacado, porque te guan, te guan. ¿Cómo es? Aiga, aiga. Aiga. Aiga, sí. Entonces, este caso de John Ball, pues ahí va entrando poco a poco. Oye, ¿cómo haces para para tener toda esa versatilidad y podría decirse en todo en cada uno de sus personajes? Ninguno, broderes, copia de otro, ni se parece al otro, ni hablan igual. O sea, no tienen ninguna comunión en algunas cosas, pues, si no son totalmente diferentes a la misma vez. Yo creo que eso se lo debo mucho a la radio y parte al regalo que Dios me dio como es el cerebro, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Son cosas que están en la mente. Mira, en este mundo o en el espectáculo, ya sea la novela escrita o el que hace poema o el que canta, todos tenemos una inspiración. Alguien se inspira en alguien. No sé si Ricardo Arjona le gustaba cómo cantaba Silvio Rodríguez o Pablo Milané, un ejemplo. Por ejemplo, hay quienes se inspiraron de Rubén Darío, de la época postmodernista. Todos vienen con influencia de Rubén Darío, pero siempre le dan un toque particular. Entonces, en mi caso, yo lo voy a decir así. Mi influencia ha sido Roberto Gómez Bolaño. Aquí en el mundo todo está escrito ya, todo está hecho. No estás descubriendo nada. Nada, nada. Lo único que hacemos es darle un toque particular. Ahí es donde viene la magia. Eso hace la diferencia. Ahí es donde viene la magia. Me gustó una frase que vi en un pedazo de una película. Un niño ante como 15 inversionistas y dice la rueda ya está inventada pero la podemos mejorar. Y él presentó un juguete, la caja misteriosa. Y le pregunta a uno de los grandes inversionistas ¿pero qué hay ahí? Eso. Una caja misteriosa. ¿Pero qué? Son cinco juguetes por el valor de tres. ¿Pero qué es lo que hay? No estás oyendo, le dice. ¿Qué es misterio? ¿No sabes qué juego te va a salir? Ah, dame tanto, dame... Entonces, en el caso de esto, de los personajes, la comedia y todo esto, por ejemplo, Roberto Gómez Bolaño tiene la particularidad que todos sus personajes son con Che. Che Espirito, Chaparrón Bonaparte, El Chavo del Ocho, Chompira, todo. Chambón, Vicente Chambón y así. Entonces, ¿qué vine yo? Voy a hacer que todos mis personajes sean Juan. Es uno de los nombres más comunes. ¿Vos, Juan Dundo? Eso es normal. Juan no sé qué cosa. Entonces, pero cada uno tiene su propia particularidad. Por eso te decía, sentarse a crear qué es lo que va a ser este que va a ser. Ahora, ¿cuál es la magia o lo que yo he tratado de hacer? Que cada uno de mis personajes sea alguien de la vida real. Por ejemplo, Don Juan, el vecino, que ha pegado mucho. Aunque es un varón, generaliza a los dos, tanto a la mujer como al hombre. Mencioname una vecina chismosa de tu barrio. Ya la tenés en la mente. No me has dicho que es Doña Chilo, pero ya. Ya todos nos... Entonces, cuando vos ves el personaje, lo primero que decís, ahí está Doña Rita, ahí está Doña Estela. Cuando todo el mundo vea a Juan Mola, ahí está mi primo, ahí está mi hermano, ahí está mi tío. Tengo uno igualito. Porque yo lo veo en los comentarios. Desde que vos ves, fulano te hablan. Cada uno de los personajes está estereotipado para alguien de la vida real. Tu vecino, tu primo, tu hermano. Alguien me va a decir, ah, pero eso lo hace cualquiera. Porque, por ejemplo, hace poquito alguien me escribió y me dijo, hermano, yo considero que hay mejores maneras de hacer comedia y llegar a todos los estratos sociales. Yo tengo una serie de proyectos que te los voy a pasar para que llegue. Entonces, amigo, le digo yo, discúlpeme, ¿para qué me los va a dar a mí? A ver. A ver a usted y necesitamos más gente con esa capacidad que usted tiene y créame que soy el primero que le va a aplaudir. Porque, ¿para qué me los va a dar a mí? Se supone que lo podría hacer mejor él, ¿no? Entonces, yo sé que te vas a topar con todo tipo de personas, el que te quiere, el que te odia, pero, yo trato de que todas las personas se eduquen. Por ejemplo, a mí me ven haciendo un en vivo, ¿ahí está de coyote? No. Ya no puedes ni saludar a la gente ahí para la comunidad porque ya estás coyoteando. No, porque yo hago un trato comercial con las personas, que la persona, incluso yo he llegado a consumir, pero la persona me dice, no, ya él se sale de él, pero yo llego a pagar. Entonces, no me enojo tampoco. No, igual, pero no creas, a veces ya dejo de ir porque es lo mismo. Ah, sí, sí, claro. Ya una vez luce, dos veces ya... Ya agarró, dice él. Correcto. Ya me preguntan, ¿y por qué no? No, no hay falla, pues. Pero yo entiendo que es el cariño de las personas. A mí, hay personas que me han escrito, oye, mira, dame tu número, tu cuenta, que te voy a regalar tanto. No, hombre, tranquilo, no, yo quiero... porque las carcajadas que vos me sacás, me sacan del estrés, me mejoras el día, créeme, lo que cada vez que salgo del trabajo, lo primero que hago es ver que subiste, y cuando me río, yo te doy gracias por... Vaya pues, bendito Dios pues, ¿verdad? Sí, sí, claro. Porque hay gente que me ha dicho, vos fomentas la pereza, vos fomentas. Yo no recuerdo haber oído ninguna vez a Juan Bola decir, sean como yo. No, se trata de una crítica. Tanto Don Juan el Vecino, como Juan Duno, todos son una crítica. Porque aquí hay personas, y el personaje surgió porque yo tengo una barbería. Hay gente que yo cree, creen que yo vivo solo de hacer videos. Busca cómo trabajar, un trabajo de verdad. Ahí está él, que te diga. Yo trabajo de barbero, tengo 32 años de ejercerlo. Trabajo como vendedor. Mi hijo tiene un negocio de grama artificial. A veces vendo, a veces voy a instalar, a veces genero proyectos. Entonces, también trabajo como embajador de la marca de zapatos. Incluso con el dueño de ahí, ando con él, soy su asistente. A veces me toca ir a la bodega porque como son cosas delicadas, él confía en mí, ando, van a entregar tal producto y él sabe que si yo digo que hay tanto, hay tanto. Entonces, no le veo pues cuando me dicen, qué lindo tu trabajo. Entonces, siempre entiendo pues que está la envidia, no te conocen, o qué sé yo, pero no, no crean que el personaje es real, como le digo a muchos, sino ya me hubieran comido los perros. ¿Te imaginas todo el día sentado? Hay gente que se lo toma muy personal y muy a pecho y creen todo, bro, lo que hay en las redes sociales y yo considero pues de que hay bastantes cosas que si vos te las crees mucho, vos, digamos como el creador, aparte de la persona, te pueden afectar, te pueden afectar si no estás consciente de tu papel pues que estás haciendo. Digamos, si vos te ponés a creerte todo lo que te dicen, como creador, de decir, oye, tienes que trabajar, busca qué hacer. Es que están las dos caras, ni tanto, ni creerte que sos el máximo, ni creerte que sos lo peor, correcto, porque hay bienes quien te dice, ma, vos sos lo máximo, que miras acá. Fíjate que ahorita, no me lo has preguntado todavía, pero gente que me había dejado escribir, gente que en su momento le dije, mira, tal vez un día hacemos una colaboración o algo, dejado en visto. Oye, ¿qué día te vas a llegar para, como ya va creciendo? Claro. Entonces no. De hecho me gusta trabajar solo, por cuidar la imagen, por cuidar el personaje, porque trato de no decir vulgaridades, de hecho, no digo vulgaridades, hay gente que no le gusta por eso, hay gente que sí le gusta. Entonces yo pienso que hay más inteligencia en hacer reír sin una obscenidad a que decir una vulgaridad. Además pienso que llega a un grupo más amplio de personas, o sea, cuando solo hace un tipo de contenido, digamos, vulgares, obviamente, digamos, un padre no permite, oye, ¿por qué seguía esto? Pero mientras tanto hay como más niveles, hay niños, hay adolescentes, hay adultos, hay señores, me imagino que te han escrito de todas esas edades. Inclusive, no sé, me imagino, brother, mira, yo por lo menos miré tu personaje, brother, por así ponerle, cuando empezaste en NN, en NNN, y eso fue hace, antes de las redes sociales, brother, para ese tiempo, qué sé yo, yo tenía como unos 15 años, tal vez, 14 años, entonces, hoy vuelve a ser este personaje y me imagino que hay niños ya obviamente que ya miran tu contenido, que algunos, qué sé yo, tenían unos dos años, tal vez tres años, y eso es, brother, como trascender también, ¿me entiendes? O sea, fíjate que uno de los mayores logros que yo siento personalmente, y esto no se puede decir, si estoy equivocado, que la gente juzgue, que el público juzgue, pero para mí es un logro muy grande, porque, si algo que logró Mario Moreno Cantinfla fue introducir al lenguaje español en la Real Academia la palabra cantinflear, la Real Academia lo aceptó hasta como un verbo, que es una persona que redunda en tantas cosas y al final no dice nada. Yo no he sido Mario Moreno Cantinfla, yo no he introducido a la Real Academia nada, pero en Nicaragua, creo, considero que con el personaje de Juan Bola he logrado sustituir el sinónimo de Eragán, porque me ha pasado que he andado en lugares, oye Juan Bola, vuelvo a ver, y no es a mí. Sí, sí. Y vuelvo a ver y es a alguien que le dicen Juan Bola. Y yo me quedo azareado porque, oye Juan Bola, pero miro que no, me queda viendo ahí. Oye, mira Jorge, vos sabes que hay diferente, o sea, todos conocemos digamos a alguien que le decían el chino, el gordo, el pollo, el pelón, y yo te podría decir, hoy todos conocemos a alguien que le decimos Juan Bola, o le hemos dicho o ha escuchado hablando de eso, pues poniéndole un ejemplo de lo que estás diciendo. Y ya la palabra Aragán ya está sustituida, ya no es Aragán, ahora es Juan Bola. Vos Juan Bola, mirá, vos Juan Bola aquí. Sí. Entonces, para mí es un logro, pues. Sí, claro, obviamente. Que no es la máxima cosa, pero. Sí, Pero si hablamos de exaltar un personaje y cuál es su objetivo, qué es lo que persigue, entonces lo logramos porque la idea es prácticamente una denuncia, toda esa. Fíjate que yo tengo la barbería. Vos me preguntás, ¿de dónde surge el personaje? Llega un cliente y entonces, ¿verdad? Estás trabajando. No, hombre, fíjate que ahorita de lo que me salga, agarropegue. Ojalá que lo agarre. Al siguiente corte, estás trabajando. Sí, hombre, ahí un brother me consiguió cargando unas cuestiones que no sé qué. Ahí estamos, gracias a Dios, vamos a ver cómo nos va al tercer corte. Y entonces, no, ya lo dejé ese trabajo. Y ahí, no, hombre, mal meteo y para nada, y ahí, pero no decía que de lo que sea ibas a trabajar. Sí, pero tampoco así. Entonces, se me vino quedando la idea, después otro. Y entonces, dice otro hermano que ibas a conseguir, sí, pero se me perdió la cédula. Y antes, cuando vine atando al personaje, miles de excusas. Y eso es lo irónico de la vida, que estas personas son los que mejores trabajos consiguen. Sí, sí, y es tan, tan irónico, que el que tiene por grado maestría, doctorado y todo. Bueno, ah, no, mire, muy sobrevalorado, no tenemos para usted. No, págueme lo que sea, no, 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 no. Y ese brother, sale hoy de trabajar, mañana tiene otro trabajo y pasado, mañana tiene otro, donde vaya va a trabajar, pero nunca dura. Y lo deja cuando quiere. Y nunca dura. Entonces, ¿es de la vida real? Sí, claro. Sí, es de la vida real. Entonces, no es que promueva la voludencia, no. Sí, no la crítica. Más bien la critico, ¿no? Sí. Porque al final, soy la antítesis, ese es un dato interesante, la mayoría de los personajes, que si vos miras una novela, un villano, ese tipo de la vida real es bueno. No sé por qué, porque mira, hago el personaje de Laragán, pero trabajo bastante. Hay días que puedo llegar seguido, una, dos de la mañana de trabajar. y me despierto y me despierto a las siete, ocho, ya estoy en pie, ya estoy trabajando nuevamente. Entonces. Y cualquiera diría, digamos, él está bien caracterizado el personaje de él, porque es parte de él, se parece. No, hay gente que me dice, oye, es que de verdad trabaja. Hace poco, el año pasado, en noviembre, diciembre, agarramos un proyecto en Chichigalpa con el negocio de mi hijo. Estábamos en Mero Sol, instalando la grama en un campo de fútbol y la gente llegaba. Creo que hiciste un video, ¿verdad? Sí, con unos muchachos de ahí y llegaba como el zoológico a la malla. Y es que trabaja, de verdad, o es que está actuando. Y yo decía. Claro, todo revolcado, todo. No es que estaba ahí caracterizado, así andaba del trabajo. Y si ahorita terminamos de aquí, me dice alguien, mira, vení manejarme, porque a veces lo hago, amigos que no, que toman y para que no los multen, ¿me puedes manejar? Sí, hombre, vamos. Sí. Jorge, vos que empezaste, brother, cuando nada de lo que está hoy existía, brother, o sea, de todo esto de las redes sociales, plataformas digitales, TikTok ni nada de eso, vos empezaste haciendo radio, después televisión, brother, ¿cómo mirás, todiste esta diferencia, brother, a nivel personal y profesional con todo lo que sucede en las redes sociales a nivel general, pues, brother, o sea, vos lo empezaste a hacer de determinada forma a una forma más profesional, estudiando, tratando de actualizarte, tratando de estar a nivel siempre a lo que exigía el trabajo y ahora venir a encontrar, pues, a chocar con esto, esta nueva realidad de cosas que son como más espontáneas, de cosas que tal vez no necesites muchos recursos como antes y que se hacen tan fácilmente y que cualquier persona lo tiene a mano, como decías vos, o sea, ¿cómo mirás vos que empezaste antes y cómo ese choque como de realidad? Mira, al final el internet ha venido a revolucionar muchas cosas, pero al igual que todo, como puede ser un arma, puede ser una herramienta, depende de quién la maneja, entonces, para mí ha sido útil el aspecto de que tengas más acceso a mayor alcance de personas, obviamente volvemos a lo mismo, cada quien es libre de seguir la plataforma que quiera, fíjate que yo me quedo asombrado, hay una persona en TikTok que sube un en vivo con un microscopio, y él todo el día pasa mostrando los diferentes tipos de bacterias, y hay una gran cantidad de gente conectada, hay un tipo que sube sacando espinillas negras, y son miles los conectados, y hay comentarios, mira qué rico cómo sacan espinillas, y son gustos, son gustos, claro, entonces, al final yo pienso que cada quien va a destinar su tiempo, a lo que quiera consumir, a lo que más le conviene, si a vos te gusta ver a fulano decir cuatro vulgaridades, bien, si a fulano sube algo que a vos te sirve, bien, me gusta, yo en TikTok he aprovechado mucho los en vivo de profesores de inglés, he aprendido un poquito más, hay bastante contenido bueno, ahí, ahí te enseñan como que estás en escuela, y fabuloso, he estado viendo unos videos de Chino Mandarín, igual, he aprendido por lo menos a saludar, porque como tengo un personaje de Chino, en algún momento lo voy a ocupar, y me va a servir, y eso es lo bonito, mira, cuando yo hacía show en vivo, estuve, dentro de la carrera así ya, que estuve anteriormente, yo tuve show en vivo en Ruta Maya, ya desaparecida, cuando me dices show, que era como stand up, algo así, no, es chiste, chiste, ok, chiste, en Ruta Maya, dos veces, tres veces me presenté ahí, estuve en un lugar que se llamaba el Toro Huaco, ahí por donde era la Vicky, estuve en otro lugar que ya desapareció, donde está el estadio ahora, había una, un ranchón, ok, también estuve ahí, y el máximo pues que fue en el Teatro Rubén Darío, también, entonces, a pesar de ser, trabajar en ese ámbito, he logrado algunas cosas, de manera personal, entonces, yo pienso, y esto voy a ser enfático, ahora, ese, vos me estás preguntando a mí, claro, mi opinión, yo veo pues que, las cosas han cambiado para bien, para el que las quiera agarrar para bien, y las ha cambiado para mal, para el que lo quiera ver para mal, ¿por qué razón? volvemos a decir, cada quien ve, lo que le gusta, o lo que le satisface, me gustó un meme que dice, somos lo que comemos, y somos lo que leemos, si vos comes chatarra, comida chatarra, es eso vos, ¿cómo se ven los resultados, tu cuerpo, las enfermedades, tu salud, si te gusta leer solo, o ver pornografía, es eso vos, entonces, la pornografía está a la mano, obviamente es dañina, la, la educación también, porque ahora hay, una gran cantidad, de acceso a conocimiento, como te digo, profesores en inglés, profesores en chino mandarín, profesores en francés, hay de todo, o sea que el que quiere progresar, lo va a hacer, el que quiera agarrarle el internet, como herramienta, lo va a ver como herramienta, el que no, un arma, el tal caso, para mí es un arma, cuando ves a las personas, pegadas al free fire, eso es un arma completo, y sin magas, y sin seguro, y con el magazine full, entonces igual, el que habla vulgaridades, el que no tiene contenido, para nada, soy del pensar, que cada quien escoja, lo que más le convenga, no le gusta Juan Bola, no lo, le gusta, mírelo, no voy a exigir a nadie, no voy a obligar a nadie, ni nada, entonces para mí, pues, a como, puede ser para bien, puede ser para mal, pero depende, depende del que consulta, prácticamente si, estudia la decisión, que crees, es un menú, que hay ahí brother, vos decís, que puedes tomar, que puedes agarrar, que puedes desechar, al final soy el responsable, no el contenido, no es todo lo que hay ahí, porque ahí puedes encontrar de todo, porque siempre las personas, se ponen a eso, a lo que estabas diciendo anteriormente, a que te ponen a decir, oye, por qué hace esto, por qué vos influís a estas cosas, por qué no hace esto, porque nos pasa bastante a nosotros, pero igual, o sea, no te va a poner a pelear con la gente, lo único que siempre les decimos, bueno, con mucho respeto, verdad, si el contenido no es de su agrado, puede pasar para arriba, o simplemente. Incluso, esa palabra que acabas de mencionar, influir, eso es influencer, ese es un término bastante, no sé, pues no creo que aquí haya influencer en Nicaragua, tal vez lo dicen de manera despectiva, porque la persona que influye de manera positiva, es cierto que el que influye tanto positivo y negativo, puede ser un influencer, obviamente, porque por ejemplo, este hombre, que fue culpable de una masacre, influyó de forma negativa, porque hubo gente que lo siguió, pero también hay personas que influyen de manera positiva, pero aquí, alguien que me diga, por ejemplo, para mí sería un verdadero influencer, alguien que llegue a pararse a un cauce, bueno, estoy aquí en el cauce tal, estoy invitando a las personas que vengan conmigo a limpiarlos, vamos a dejarlo lo más limpio posible, y que de repente lleguen 500, 600 personas y el cauce quede limpio. Influyó, para bien. Creo que más que todo lo toman, según lo he visto, a todas aquellas personas que tienen una comunidad más o menos ahí, y lo toman desde el punto de vista publicitario, pues digamos, si alguien te busca como una marca o algo, dice, oye, que este personaje tiene cierto alcance, y creo que puede influir en la comunidad que tiene, para que ellos puedan obtener mi servicio, o mi producto, o algo. más creo que por ahí puede hacer, porque vos sabes que hay personas aquí, creador y todo, que tienen comunidades algo grandecita, grande, y pues hacen sus contratos con algunas marcas, y todo eso, que los buscan las empresas, o emprendedores, para que les puedan proyectar su producto, o su servicio, entonces, creo que desde ahí puede venir tal vez, el sentido de llamarle influencer aquí. Y ahí influye bastante, el hecho de que la persona que se encarga del marketing del negocio, sepa de publicidad. Sí, sí, lo habíamos hablado anteriormente aquí, con alguien acerca de eso, realmente. Porque, yo te voy a decir una cosa, a mí me, y me disculpan pues, si voy a sonar feo, arrogante, a mí me da risa cuando escucho, él es el creativo, y voy viendo los disqueanuncios que hacen, o sea, para vos llamarte creativo, por favor, tenés que ser una persona, por favor, tanto en crear anuncios, en crear música, o algo, porque, creativo, ¿de qué? Conozco personas que aquí se llamaron por mucho tiempo, creativo en agencias de publicidad, y lo que hacían era copiar, este, de afuera, anuncios de afuera, obvio, como vos no los escuchabas, son lo máximo, y a eso le puedes llamar creativo, por ejemplo, vos me venís con una idea ahorita, mira Jorge, podemos hacer tal cosa, ¿de qué? tal cosa, y yo te comienzo a decir, mira, y puedes hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y vos ven y decís, ni yo me lo había imaginado así, cambia, ¿verdad? Claro, claro, y eso que para llevarlo a escena, ya es otra cosa, necesitamos un realizador, que ese es el que proyecta en imagen lo que vos pensaste, para que quede, incluso supera lo que vos quisiste, sí, de hecho, sí, entonces, por eso te digo, ahí depende de la persona que contrate a estas personas, no digo que está mal, ¿verdad? Ellos sabrán, pero yo pienso que, a ver, vos querés anunciar tu marca, ¿vos has visto a Ferrari, y contratar a cualquier pelagato? Es más, yo no le he, ni he visto anuncios casi de Ferrari, porque, o sea, realmente dicen que ellos no sacan anuncios, porque el público de ellos no está viendo televisión, o sea, no está sentado en una silla, este viendo. De hecho, no cualquiera puede comprar un Ferrari, yo puedo llegar con la plata, tengo para comprar el Ferrari, pero ¿quién vos, quién sos vos? No es así nomás que vas a tener un Ferrari, tienes que demostrar una estabilidad económica, increíble, porque si el día que, el día que Juan Pérez, compre un Ferrari, se murió la marca, ¿por qué? Porque va a decir cualquiera lo puede tener. Cualquiera puede tenerlo. Entonces, ese es un trabajo de marketing excelente. Entonces, te fijas hasta dónde llega el responsable de marketing, ¿con quién vas a asociar vos tu marca? La reputación de la persona, la trayectoria, si refleja las cualidades de la marca. Hay un perfil, de hecho, para eso, ¿para dónde va a llegar? ¿Dónde crees que llegue? Y de quién sea. Te voy a hacer una pregunta, rápida, el mayor exponente del deporte que se te venga a la mente, ya, decime un nombre. Hoy por hoy, Lionel Messi. Entonces, ¿vas a buscar un producto cualquiera para él? No, de hecho no. Entonces, desde que ven a Lionel Messi en un producto, el producto se vendió solo. Ahorita mismo, en el Clásico Mundial de Béisbol, Shohei Otani llegó con una gorra de República Checa, se agotaron. Pregúntame si era buen equipo de República Checa. Pero, ¿quién vendió ahí? Otani. ¿Por qué? Por la excelencia que él tiene. Entonces, desde que vos contratás a un, a una persona que tiene plataforma en las redes sociales, vos tenés que ver, que refleja, me conviene, no me conviene, aunque sea por anuncio, pero me conviene, asociarlo con mi marca. Es lo que me representa. Porque si, si, si la persona solo quiere proyectar la marca, mejor que pongo una manta ya. La manta habla menos. O que paga en Facebook ahí un... Daña menos el nombre. Sí. Pero desde que luego vos contratás a alguien, ya les estoy vendiendo asesoría publicitaria, mira. Al suave, imagínate. Jorge, ¿qué tal tu paso ahí por la televisión? ¿Qué se aprende? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es tu mayor enseñanza ahí en estar... ¿Por cuántos años estuviste ahí en televisión? Mira, fue corto, pero bastante variado. Estuve en Canal 4, de manera oficial en televisión. Fui productor y hasta cierto punto director del programa Te Fui Testiste, que era comedia, un poco parecido a la cámara matizona, de broma. Ahí, ahí, ahí nomás. ¿Qué hacía realmente? ¿Cuál es el trabajo desde el productor? En este caso, pues lo que hacía vos. ¿De qué te encargaba ahí? Bueno, yo me encargaba de ver lo que se iba a grabar. Entonces, un poco de producción y creación. Ok. Vamos a necesitar tres mujeres, vamos a hacer tal cosa. Yo llego ahí, estaba en... Primero comencé en NNN. Correcto. Como productor y director del programa. Ahí, ¿qué hacía? Apoyaba a Rey, J.R., miraba que mañana vamos a grabar tal cosa, entonces había que buscar un casco, había que buscar tal cosa, había que buscar esto. Aunque la productora, en ese momento, R.I.Motion tenía a su productor, pero yo... Pero vos tenías que... Yo los apoyaba a ellos. Aparte de darles ideas, en el cierre de los sketches. ¿Escribías también ahí? No. Ahí en ese momento era Germán. Germán es el que escribía. Los primeros capítulos de NNN como noticiero fueron de Germán. Después Rey y J.R. comenzaron a... Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque también Germán estuvo muy enfermo, pues hasta que falleció. Y entonces yo venía y... Mira, ¿qué te parece esta idea? Ajá, y la terminamos así, y la hacemos acá. Dale, pues vámonos de viaje. Detalle, este encargado bastante... Después fui director y productor, pero del show artístico, ya como ellos, como personajes. Aparte. ¿Y ahí qué era el papel? Cuando Rey y J.R. hacen su primer show en vivo, lo hacen en el Hotel Holiday, que está ahí por el... Por la Plaza de la Victoria, ¿dónde está Lexi? El hotel que está en la esquina. El Princess. Ahí. Yo creo que ese. El Hilton. El Hilton. Entonces Rey y J.R. comienzan a hacer su show, le fue muy bien, pero... Terminaba Rey. Bueno, ahora sigue con ustedes mi compañero. Terminaba J.R. Ahora viene con ustedes. Entonces viene yo. Lo que ustedes no pueden... Un show así no puede terminar así. Tienen que... Ya comencé a meterle música, efectos. Oe, Agapito, cuando venga vos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Me acuerdo que había un... un efecto muy bonito. Yo comencé a hacer los efectos. Me vamos a meter esto. Cuando Agapito estaba contando, y voy viendo unas grandes máquinas en los Estados Unidos. Cuando él subía la mano, comenzaba una de 50 Cent. Pum, pum, pum. Y la gente se... Te fijas. A Rey le decía tal cosa, tal cosa. Y a ellos fueron evolucionando en el show. Ya después J.R. le fue metiendo ya privadamente algunas cosas. Rey igual. Aunque Rey casi siempre se producía solo. Entonces, después paso al programa de radio y después caigo en Te Fuiste, Steve. Me llaman ahí porque el programa estaba un poquito con TikTok Production, que era el dueño del programa y Rey. Entonces ahí llegué yo, vamos a hacer esto, vamos a hacer los chistes grabados, tipo bienvenido. Es como te digo, ya todo está escrito, todo está inventado, pero vamos a adaptarlo. Tienes que darle una personalidad. Vamos a adaptarlo a lo nicaragüense. Y así fue. Entonces, incluso ahí fue donde dice, por primera vez a la vieja chismosa, lo hice como mujer, me vestía como mujer, pero ahora mejor lo hice de varón. Me sale más fácil. Y ahí hacía, este, hacíamos bromas. Grabamos en Plaza Inter y en otros lugares. Y hacíamos chistes. Esos chistes sí los creaba yo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos aquí a actuar y ahí. Después de ahí, pues, la experiencia que te puedo decir que me quedó fue de que es bonito trabajar con con diferentes personas. Había gente, mira, siempre te sale uno, yo soy más gracioso que vos. Es que bueno. Pónemele la cámara ahí para que actúe, dale, hermano, quiero ver si me haces así, como de gay. Ah, no, me da pena. Entonces, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Sí, pero si no, me va a ver la gente. Ah, entonces ya ves que es difícil. O sea, me acuerdo que había una muchacha presentadora, les ayudé a desarrollar la habilidad de presentadora. Y yo creo que ese ha sido uno de mis mayores éxitos ahorita. Tengo un sobrino, se llama Joshua Chiriboga, cuando él estudió, perdón, cuando él estaba estudiando, está estudiando comunicación, yo lo agarré en segundo año y le digo, ¿y qué estás estudiando comunicación? Y ya sabes esto, y esto, y esto, y esto. No, apenas estamos, nada de eso te va a servir, vení. Haceme esto, haceme la locución tal, haceme esto, esto y esto, y comenzó. Se enojaba conmigo. Hacelo diferente, dale otra entonación, dale aquí, dale allá, practica esto. Yo le mandaba muestra, tenés que hacer esto, como que estás presentando un programa de, 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 de concurso, tenés que hacer, y hasta que lo fue haciendo y lo fue haciendo. Hoy por hoy es presentador de Canal 4. Cuando él llegó a hacer la primera prueba de Canal 8, lo pusieron a grabar algo, oye, volví a grabar esta cosa y lo mismo, por lo mismo pues, la experiencia de la radio. Y que no sé qué, porque yo le digo, las noticias deportivas se dicen de una manera, ya después lo ponían a él, cuando se dieron cuenta, lo mandaron a llamar del Canal 4 y ahora, ahora está habiendo una cuestión de cultura. Ya le dije, lo estás haciendo de tal manera así, no le gustó, porque eso pasa. Ya cuando, cuando vos corregís a alguien, ya no le gusta. ¿Por qué? Porque todos se creen la mamacita. Yo siempre le digo a los chavalos que están estudiando comunicación, ¿querés ser bueno? Practicar. Cuando yo estaba retirado, los 10, 13, 15 años que tuve afuera, yo todos los días practicaba. una o dos horas, una o dos horas, una o dos horas, yo no estaba en radio. Aunque no estaba, ah, correcto. Miraba comediantes del, de Chile, de México, varios. Siempre estaba viendo, estaba viendo presentadores y me ponía en el espejo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Cuando regresé a la radio, como que no había pasado nada. Estaba afinadito ya. Entonces, es lo que le digo a los que están estudiando, practicada. ¿Cómo? En el espejo, normal. Pero quería hacerle la prueba a un periodista actual que te hable un minuto sin parar. Eso se llama elocuencia. Yo estuve, yo, yo, cuando estuve en la radio participé dos años consecutivos en un radiobatón del Teletón. Nada más que, en vez de ser en televisión, era en radio. Radio, correcto. Me ponían con tres muchachos, estaba con el abuelo, Samuel Tam, bueno, aquí estamos, este, en el radiobatón de este año. Para mí es un placer estar con ustedes. Recuerden que esta es una buena causa para que sus niños sean atendidos de la mejor manera posible. Hay gente que, después de un minuto, vamos a ver qué dice el compañero. Y sí, vamos a que, a los 15 segundos. Pidiendo agua, ya. Y de repente, porque en radio no puedes hacer bache. Sí. El bache es cuando se queda en silencio, no podés. Perdés. Y entonces, volví otra vez. Bueno, gracias, bonito el detalle. Y ahí le decía, no podés. Ay, que me arroba, que me arroba. Y dice, porque no practican. La elocuencia es algo de tener la habilidad. Que se va desarrollando, correcto. Sí, entonces no lo hacen. ¿Por qué? No practican. Creen que eso se lo va a la universidad y no es eso. La universidad te da cultura general. Ahora no sé, pues, cómo estará. No sé si lo llevan a practicar. Creo que en algunas universidades tienen hasta radio. Sí, 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 sí. Pero lo principal lo aprendí en el terreno. En el terreno y practicando. Igual, como un deportista normal. O sea, la tenés que practicar todos los días. Otro logro que tuve de manera personal, yo no sé si ella lo llega a ver ahorita, Meli Belmonte. Yo la conocí a ella como Edekan de la Flor de Caña por un percance que tuvo y después llegó a la radio donde yo estaba en Levántate el Show junto con Alejandro ahí en Radio Coaza. Y ella es una muchacha muy elegante, estudiada y todo, pero llegó a la radio y no le metía y no le metía. Mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Metíle. Ay, pero es que no puedo. Dale, así, así, así. Nada. De repente, de tanto, pues ahí perdimos contacto cuando la miré. Estaba en Canal 13, el presentador. Creo que ahora trabaja de manera individual en sus redes. Entonces, para mí es algo que me satisface porque ayudé. Entonces, sí, muy importante por lo menos para, como para llegar a televisión, brother, principalmente como primer inicio pasar por radio, brother, a aprender. Te ayuda bastante. Te ayuda bastante, digamos. Por no dar de un solo como ese salto a la televisión sin pasar primero como por las inferiores, se podría decir. No inferiores en este sentido como en el deporte, después de que empezás en AAA y todo, sino las inferiores como aprender lo principal, a tener toda esa clarividencia de tu idea, brother, toda esa soltura que solo la aprendes, digamos, en radio, brother. es que cuando vos estás en radio, vos dijiste algo bonito, la magia que tiene la radio. Por ejemplo, mira, vamos a hacer una prueba, espero que me salga bien. Hace de cuenta y caso que esta es una cabina. Solo estamos vos, yo, vos sos el controlista y yo soy el locutor. Si las personas están viendo esta parte, solo cierren los ojos y a ver cómo suena, ¿verdad? Imaginemos, estoy yo al aire. Hola, ¿qué tal? Saludos al abuelo Yamultán. El día de hoy me encuentro con mi amigo el chino champú. Hola abuelo, ¿cómo estamos? Aquí estamos en el programa, divertido. También me acompaña el señor Jorge Abed. Hombre, pues fíjate que yo me siento contento Samultán de estar con vos en este momento y con el chino. Hola Jorge Abed, ¿cómo estamos hermano? Pues sí, yo me siento bien y feliz, hombre. Bueno, vamos a ver si este día vamos a lograr el objetivo que es desestresarlo. Entonces, vos estás viendo eso en radio y son tres personas. Jamás vas a saber de que solo lo está sucediendo uno. Y es más bonita, cuando estás en el mero radio y estás desarrollando un tema y mirás que cada uno da su opinión. Y de repente el otro, pues ya le metes picardía, ¿verdad? Entonces, cuando usted vaya a decir, abuelo, pero no me estés estorbando, que estoy hablando ahorita. Se ha un metido. Qué barbaridad, abuelo, usted se pone todos los héroes. Es que estoy hablando, hombre, calmate. Y vos estás viendo eso al aire, se están matando los malos. Porque en el programa el chino siempre era el que gincaba al abuelo. De repente, abuelo, usted queda debiendo una botella allá en el baltal. Callate, hombre, que nadie quiere saber que andábamos ahí. Qué barbaridad, besamos siempre en la misma, vamos a quedar debiendo donde sea. Vos también te vas a dar un meguerra. Sí. ¿Qué necesitas ahí? Solo la imaginación, porque vos lo estás escuchando. El oyente. El oyente. Pero vos, sí, no, claro, un montón de recursos. Obviamente, tenés que saber, desde ahí, yo solo me estoy imaginando cómo separar cada personaje sin caer en el otro. O sea, pues, yo lo podría hacer, digamos, a simple vista y me podría equivocar con los personajes haciéndolo. Y es feo cuando ya se te cruzan. Correcto, a eso me refiero. O sea, digamos, yo te podría decir, Javier, Jorge, yo lo hago, yo lo hago y comienzo a hacerlo y cuando yo estoy cruzado con los personajes. Y perdés la secuencia. Correcto, mientras vos no. O sea, vos llevas tu secuencia de personajes con las diferentes voces y los sabés subdividir, brother. Sí, en ese particular volvemos a lo mismo. Todos tenemos influencia. Mira, en asuntos de locución, yo le agradezco mucho a Alejandro Blanco. Director del programa Levántate el Show y creador del mismo. Porque él me, no, que así no, que más rápido, que esto, que lo otro. De hecho, él tiene un estudio audiovisual de grabación y entonces vos llegas a grabar un anuncio con él y él es exigente, que la dicción, que esto, que lo otro. Es muy bueno, muy bueno. Yo le agradezco la paciencia que tuvo y también la disposición que uno tiene, ¿verdad? Para aprender. claro. Lo principal. Hay unos que no se dejan manejar. Lo principal, sí. ¿Verdad? También le agradezco mucho a Rey, Rey Reynaldo Ruiz. Tiene esa costumbre, Rey va manejando, iba manejando y miraba un rótulo en este fulano de tal y comenzaba. Era, era, era bueno, Rey. Rey y J.R. eran locutores de anuncio. De hecho, J.R. fue la voz oficial del gallo Macayo por mucho tiempo. Entonces, Reynaldo tenía esa costumbre. Iba, leía una manta, tortillas las mejores, tortillas las mejores, tortillas las mejores. Y ahí iba, iba inventando voces. A Rey le sale muy bien la voz de Teo Calderón. La imita, incluso imita muy bien la voz de, de, píntame. Elvis Crespel. Elvis Crespel. Entonces, ¿qué hice yo? Igual, cuando veo anuncios, trato de hacer intenciones. Se venden tortillas. Se venden tortillas. Se venden tortillas. Se venden tortillas. Ya me pongo yo para tratar de que la voz no, no tenga un solo como registro, sino que sea versátil, por ejemplo, la única que me ayuda a grabar es la imita. La imita siempre me está ayudando ahí en las locuciones. Hay gente que quiere conocerla, pero le da pena. Pero la imita es muy cariñosa, es buena rama. Ahí se pelea con Juan de vez en cuando. Trabajadora también. No, tremenda. Es prestamista, tiene cuartos. Tiene todo la vida. Por eso es que el Juan Bola no. No le gusta trabajar. Está fresco ahí. Entonces, básicamente, pues, si alguien quiere triunfar tanto en radio como en televisión, no necesariamente tenés que venir de un lugar. Pienso yo que eso ya es personal. Los mejores deportistas han sido mejores deportistas por su dedicación y su disciplina. No puede ser el mejor. Una cosa es el talento y la otra la disciplina. Y otra cosa es la disciplina. Lo que sí te puedo decir que con talento y disciplina llegas a la perfección. Sí. Mira, Jorge, hay algo muy interesante que vos dijiste y creo que podría como resumirse, bro, en todo lo que dijiste prácticamente, que es de tener la disposición. O sea, porque alguien te puede decir, mira, bro, hacerlo de esta manera, hacerlo de esta forma y estarte siempre como empujando a que hagas las cosas. Pero si vos no tenés la disposición de nada, sirve, bro. Si vos no tenés ese deseo y ese propósito por querer alcanzar digamos la perfección, pues, por ponerle así o ser mejor cada día, entonces creo que no digas a nada, bro, realmente. Ese es un aspecto de la psicología y a veces pasa sin querer o queriendo nosotros dañamos a nuestros hijos. Por ejemplo, te traigo un dibujo. ¡Qué lindo el mejor dibujo! ¡Qué bárbaro, mi niño, el mejor dibujante del mundo y tal vez el muñeco todo chueco! Eso ya es como cuando alguien te dice, loco, vos sos el mejor, madre, como vos, no hay nadie, que no, eso no trae a bien. Pero si alguien te dice, ¿sabes qué? Yo pienso que deberías de mejorar en esto, en esto y en esto. Y te da base sólida de por qué debes de mejorar, yo pienso que hay que hacerlo. Porque al final, ¿en qué te perjudica? Si sos una persona que genera 15 mil cordobas al día por X emotivo, cualquier negocio y viene alguien y te dice, loco, puedes hacer más. No, hombre, ¿cómo no? Ya te voy a decir cómo, vamos. Y al día siguiente lo pones en práctica y generas 20 mil. ¿Tenía o no tenía razón? Claro. Y si viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Yo pienso que podrías hacer mejor las cosas. ¿Cómo? Tal así, así. Y haces 30 mil el día. Siempre hay alguien que va delante de vos. Siempre. Fíjate que yo tengo 32 años de cortar cabello. Desde los 14 años comencé a travesear. Y es a la fecha yo sigo viendo a los puertorriqueños, a los dominicanos. Hay unos barberos peruanos que hacen dibujos. Te dibujan el rostro con tu pelo y ese es otro nivel, hermano. Claro, sí, sí. Entonces, siempre hay alguien que va delante de vos. Vos no puedes decir, ya me la sé toda. Hay un muchacho que tenía como 4 meses de cortar pelo. Oye, y ahora sos barbero. Le digo, sí, está bueno que le hagas swing. Soy mejor que vos, me dice. De ahí ya, bro. Yo no puedo decir que soy el mejor. Nunca terminás de aprender. Nunca. Nunca. El que crea que ya aprendió todo, se acabó. No, la otra vez escuché a alguien que decía, cuando te creas que sos el mejor, recordá que siempre hay un asiático que lo hace mejor que vos. O sea, que sos asiático, bro, son... Hay una frase que no sé si ya existía o qué, pero yo le digo a muchos. Ahorita se fue el hijo de Troy Watson a... Así como Norchard, al campamento de Miami, con Pilín Álvarez. Entonces, el muchacho es muy sencillo, 15 años, pero nada más. Enorme. Le digo, que te vaya bien. Volá alto, pero no despegues los pies de la tierra. No, yo sé, me... Si vos analizás esa frase, tiene mucho. Se vale volar alto, pero no despegar los pies de la tierra. Porque hay gente que cuando ya despega los pies, ya no les puedes hablar. Todo me incomoda. ¿Vos quién sos? No es así. Porque él, mira, la vida, la vida da vuelta. Hoy estás, mañana no. Esos 15 años que estuve fuera, 10, con ir a la venta y solo con la cara no comía. Sí. El que se crea que lo tiene todo porque ya te conocen dos, tres personas, eso es falso, hermano. la fama no es para siempre. Hay muchos famosos que han terminado en la calle. Ahorita mismo estaba leyendo un artículo de un beisbolista que padece de esquizofrenia. Los doyers le tuvieron que volver a revalidar el contrato para que se ayude. Porque ya está, clínicamente está mal. Entonces, ¿de qué te sirve la fama? No sé, si la sabes manejar, probablemente, ¿verdad? Pero para mí la fama es un arma que no cualquiera la sabe usar. Y el que la tiene y no la sabe usar, hermano, solo chanchadas. Te perdés. Sí. Jorge, bueno, ya casi vamos terminando. Antes de culminar el podcast, brother, ¿qué es lo que te ha funcionado, brother, a vos? ¿Qué es lo que vos has aprendido de todo lo que has hecho profesionalmente y como ser humano, brother, de que podás transmitirle a las nuevas generaciones, a los nuevos creadores, a las nuevas personas que quieren hoy en día dedicarse a ser un personaje, a ser periodismo, a ser comunicadores, a querer transmitir cualquiera que sea el mensaje a través de sketch, a través de música, brother, o sea, que sea aplicable en general para cualquier cosa. ¿Qué es lo que vos has aprendido en tu vida profesional, personal, como humano, como padre, como hijo? Bueno, primero, ser observador. La persona que es observadora está más abierta a captar. La vida, la vida, si vos la ves en una comedia, en una comedia porque pasan cosas que en el momento nos duelen pero después te reís. Baboso que andás llorando por esa mujer, hasta chintana, decimos. Pero en el momento no la mirabas chintana, ¿verdad? Entonces, ser observador, estar dispuesto a aprender, no creerte que ya te la sabes toda, leer, es importante leer, desgraciadamente en Nicaragua no es el hábito de la lectura, por muy grande que sea el artículo, por muy chiquito que sea, leer, manejar esa versatilidad en la lectura te ayuda mucho. Por ejemplo, mira, rápidamente, yo en la barbería atiendo abogados, ingenieros, doctores, albañiles, zona franca, de todo. Y la plática que me tiren yo la tiro. ¿En qué aspecto? Por lo menos decodifico lo que me dicen. Si es un abogado que no sé qué, que no sé cuánto, vos estoy a este ley, no, pero sé que me está hablando. Si es un ingeniero que mira, porque pasa eso, cada quien habla en su jerga. Sí, sí, claro. El taxista habla en su jerga, el zapatero habla en su jerga, entonces yo más o menos por eso. Ahí sobre la jugada. Yo por lo menos, él tiene una empresa de buses, él maneja su jerga, que el motor tal, que el Kumi, que yo ya sé que Kumi es una marca de motor, si no me equivoco. Entonces cuando él me dice eso ya sé que me está hablando. Entonces, como barbero me ha ayudado a entablar una plática continua con los clientes, porque eso es divertido. Vos llegas hoy a la barbería y me contaste, dale, apúrate que voy con una jaña así, 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 como llegaste el otro día. Entonces, entonces, te vas, ¿verdad? Volvés al mes y entonces como te fue con ah, te voy a contar y ahí sigue la retentiva. Entonces necesitas disposición a aprender, humildad, porque a veces hasta un niño te enseña. Es increíble un niño, un animal, lo que sea, algo, una hormiga te enseña. Leer y sobre todo, pues, definir qué quiero lograr, a dónde quiero llegar. Porque, por ejemplo, si es solo porque la gente vea, te conozca, te vas a hacer cuatro o cinco locuras y ya tuvieras una gran cantidad de vistas, pero es bonito ver que en tus redes te sigue una cantidad, pero ven lo que haces. Eso pasa como en la radio. Vos estás del locutor. Muy bien, amigos, aquí estamos para las personas que llamen. Ahorita necesitamos cinco personas que nos llamen y oís que el hombre está, a ver, vayan marcando, vayan marcando y pasaron 20 minutos. A ver, la primera persona que marque, ¿qué significa? No hay nada. Ya, pero vos comenzás. Bueno, vamos a necesitar una persona que marque. Esperate, si no he dicho ni para qué. Porque la gente y así me pasa cuando hago los en vivo, en cuanto nomás sale el en vivo, plim, 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 plim. Hola, Juan. Y gente de Nueva York, de Ohio, de California, no sé dónde. Y yo lo agradezco. Entonces, es mejor tener poquito, pero bastante que bastante y poquito. Si lo dije mal, no sé, pero analiza. Ahí va, va codificado ahí para que lo entiendan. Sí, no sé, para las personas que quieran estar en este ámbito, pues, lo ideal es tu vida. Yo, otra frase que yo manejo y siento que es mía, no importa lo que hagas es cómo lo hagas. Sea zapatero, sea albañil, sea lo que sea. No es lo que hagas, sino cómo lo haces. Porque vos podés ser jipsero, pero si sos un excelente jipsero te va a sobrar trabajo. Podés ser boleador de zapatos, pero si sos de lo, te va, te va a dar trabajo, te va a dar de comer. Tortillero puede ser, pero si tus tortillas son las mejores, no te va a faltar quien te coma. Entonces, eso es el estereotipo de que es que para ser alguien tenés que ser abogado, doctor. Hermano, si me equivoco me corrigen. Hay personas que trabajan personal propio, propio. No sé, usan la palabra emprendedor, pero no coincido con eso, pero bueno, trabajan por fuerza propia, ganan más que un abogado, que un doctor. Yo me río a veces y les digo, mira loco, si yo me voy a Estados Unidos sigo siendo barbero, vos sos ingeniero, aquí, allá no vas a hacer lo mismo. Bueno, eso sí, ¿por qué? Hay gente que porque te ve en una silla de barbería cree que, cuando a mí me dicen, ¿vos estudiaste? Sí, estudiaste. Ahí todavía manejo el carnet de la universidad, hasta estaba gordo, mira. Ahí está, ve. 95, 26, 8, 7, no se me olvida. Me grabo los números y entonces, ¿qué? Y yo voy a ser barbero de aquí en la Conchinchina, ¿no? Entonces, estudiar, lean, lean, el que no lee es como el que no ve. Sí, sí, claro. Bueno, ese es el consejo para los muchachos, ahí va, porque realmente... hasta para andar con esto hay una gran responsabilidad, no es solo subir el teléfono y aquí estoy, miren. Tiene que ser con un propósito. Saber lo que vas a decir. Incluso este podcast tiene un propósito. Sí, claro. Y la gente lo sabe, pues, te siguen, porque si no fuera así, no hubiera cantidad de seguidores. Bueno, excelente. Jorge, gracias, gracias por venir, brother. No, gracias por invitarme. El tiempo a uno cuando está hablando así, brother, se le va increíble. Mira, tenemos una hora, veinte minutos hablando aquí. Ya ves, y solo me pagaste cuarenta minutos. No, mentira, no, mentira. No, para que después no vengan los otros. ¿Cómo a qué le pagaste? ¿Cómo a ese brother le pagaste? Pero es que hay niveles. Hay que respetar los niveles. Sí. Gracias, Jorge, por venir. No, gracias. Igual vamos a dejar, para los que no conocen. Hago una denuncia, me dijo que me iba a dar carne asada, no me dio carne asada. Solo cafecito. Mentira, para los que todavía no han visto el contenido de Jorge, vamos a dejar también las redes sociales aquí para que lo vayan a seguir. Créanme que les va a gustar. Yo sé que la mayoría lo ha visto, brother, lo ha visto. Y espero que les guste. Vamos a dejar las redes sociales de aquí para que ustedes lo vayan a seguir. Síganlo, coméntenle. Jorge siempre escribe, ahí contesta los en vivo, conéctese cuando eres en vivo. Así es todos los fans. Sí, y él es bastante, cuando lo vean en la calle también, cabe señalar, a Jorge le gusta tomarse fotos también con la, o sea, hay personas que seguro nunca te han dicho, oye, mira Jorge, te miré en tal lado, quería tomar una foto, pero te miré todo serio ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjate que es divertido. Por ejemplo, ahorita viene manejando. Otro día ando a pie, otro día ando en bus, a veces ando en moto, a veces ando en camioncito. ¿Por qué? Porque en el camino uno va, yo voy oyendo y ahí agarro una idea. Ya tengo un sketch. Voy y agarro otra idea. Una vez se me acerca un muchacho, hasta me dio escalofrío, porque ahí, ¿qué onda? En el bus. ¿Y por qué ando a pie? Uy. No, y hasta me sentí erizo. Y ahí le viene. ¿Y por qué no? Si voy a tener riesgo. ¿Qué va a ser hermano? Si soy pobre como vos. Solo mato. ¿Y pero por qué me hablas así? Hay otros que me dicen, si loco te vi, pero me dio pena. No, me tranquilo. Me da igual, a mí no me molesta que me vean en bus, que me vean en carro, que me vean a pie. Para mí eso va y viene. Hoy ando, como dijo DiCaprio, ayer estaba bajo un puente, ahora estoy en el barco más prestigioso del mundo. Eso no te hace como persona. Excelente. Bueno Jorge, gracias, oíste entonces de nuevo. No, a usted. Y vamos a las redes sociales aquí. Sigan a este hombre, ¿vieron? Suscríbanse al canal. Sobre todo lo que le debe, porque se corre bastante. Suscríbanse al canal de Jorge. Redes sociales, rápido, Jorge. Bueno, en Facebook como Juan Bolas, en TikTok como Juan Bolas08, en YouTube, que casi no lo promuevo, Chirimunga TV, y en Instagram como Chiriboga72. Excelente. Ahí te vamos. Número telefónico. Ah bueno, sí, en Facebook ahí tenés, ahí te puedes inscribir para cualquier publicidad también. Mi número de cuenta, por si vas a depositar en. En la, correcto, ahí aparece también. Me gustan los zapatos de partí, por favor. Así que gracias, vamos a poner aquí el podcast, sale completo en YouTube, y en Facebook, y TikTok, y las otras redes sociales, en Instagram, vamos a poner unos clips ahí, para que lo vayan a ver. Si dije algo que no gustó, pues disculpa, tal vez las ideas se cruzaron, pero ni mojo. Cada quien tiene su experiencia de vida, ¿no? Así es, cada quien tiene su experiencia. Listo. Gracias.